Hey, muy buenas a todos chicos y chicas, amigos amigos y amigos, aquí el trocas comentando desde Genshin Impact, el cual seguiremos haciendo la misión de Arconte, y bueno, en un principio pensé, hago misiones de mundo, que tengo todavía muchísimos por hacer, a este no lo hagáis caso, que es de Fontaine y también he llegado a él, vale, así que lo dejemos ahí, y después he pensado, la verdad es que tenía ganas de acabar ya la misión de Arconte de Lichue, y bueno, y aquí estoy, básicamente, el anterior vídeo era solo, lo veréis después de este, básicamente, antes que este, bueno, o sea, lo subí antes que este, vale, y bueno, el anterior vídeo habíamos ido a por una flor, nos encontramos con estos, eh, eh, megaflora, unas megafloras, tuvimos que combatir con ella, con Ganyu que afiarnos, nos dio, eh, eh, era, no me acuerdo que era, espérate, no, eh, inventario, era una flor, no, las flores están, creo que era esto, vale, un libro de cristal, creo que era el libro de cristal salvaje, vale, no sé si va a estar por aquí, pero bueno, eh, la cosa es, si esto es, Lichue de cristal salvaje, y bueno, básicamente eso, eh, y descubrimos que ha estado ocurriendo algo en la entrada de Lichue, y pensamos que era cosa de novil, y, y deducimos que estaba aquí, en la casa dorada, que es donde se guarda el dinero, y demás, vale, aquí va a ocurrir la última batalla, o, va a haber dos batallas, vale, esta es una, y la, después habrá otra, voy a, en este video vais a ver las dos, y ya acabaré, o sea, se acabará la misión de arconte de Lichue, en principio, entonces, eh, para ello, voy a, a cambiar mi equipo, vale, entonces, eh, Shira, o sea, mi personaje principal, se va a quedar, eh, Shira, cambiar, a, a esta, necesitaré curación, que también es importante, parvada, no la tengo muy potente, pero me servirá con la curación, y quizás un tanque estaría bien, que el tanque, así, con mandoble, estaría bien, que sería pedo, vale, tengo agua, hielo, electro, y, bueno, viento, sé que hay algunos que pueden necesitar agua, pero, bueno, si, agua ya tengo, es verdad, que tengo bárbara, entonces, creo que así estoy servido, vale, así que, tengámoslo así, y vamos allá, voy a, ponerme, la cosa a tope, eh, porque en su día, cuando hice la primera vez, en el otro servidor, esta batalla, me resultó súper complicada, ahora que ya sé cómo va, y todo el rollo, y quizás en este me apañe, no estoy seguro, vale, pero, espero que todo vaya bien, no tengo que repetirlo varias veces, vale, y, también, eh, de defensa estaría bien, también, eh, aumenta el bueno de curación, ah, bueno, está, ya había alguna que tuviera que ver con el, con resistencia a electro, pero, bueno, eh, 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 la probabilidad del crítico, vale, más o menos, voy a apañado, creo, así que vamos allá, casa dorada, vale, sombra dorada, a ver qué tal nos sale la cosa, este equipo ya lo que hemos cambiado, que puede haberlo cambiado aquí, pero, bueno, dejámoslo así, y a ver qué tal sale, estoy nervioso, y, para bañarse en dinero, no, eh, listo, ¿ah, qué tal? tan fácil. Habrían vaciado este lugar hace mucho tiempo. Sí, eso es verdad. Yo creo que elegí la segunda, pero teniendo en cuenta lo de bañarse en dinero, teniendo en cuenta lo de Peter Griffin bañándose en dinero, en sí no sería bañarse, sino te la pega contra el dinero porque es como una superficie de metal, ¿vale? No sé si eso es real o es falso, pero bueno. Es que esto te invito a wala con nosotros. Yo creo que lo esperamos de dormir ahora mismo. ¡No puedo! Es un gran esfuerzo. ¡No es tan quieto! Es la armada. Parece de haber perdido el conocimiento. Esa es la armada. Parece de haber perdido el conocimiento. El rey de lápiz, como veis, es aquel que veis ahí, el dragón este, que cayó del cielo en el primer capítulo de la misión de Alconte de Liyue. La cosa es acercarnos allí. Si. Si. ¿Quién es? Si. Es el mismo lugar de alguien. Si. Si. Es el poco más. Si. No es el segundo lugar. No se asusten. ¿Por qué yo no lo he encontrado aquí? ¡Eso es lo que yo he encontrado aquí! ¿Y ahora mismo que me dejo? ¡Es muy malo! ¡Oh! 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 El S obwohl de «Jocó» debe llevarse a ti es un completo de acción. ¡… O sea, vosotros no me has conocido! ¡Hardes que de acuerdo a la Zarina es el arconte crío de la Zarina que tienen que… ¡Oh! 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 El tiempo terminó con el colegio y el colegio y el colegio terminó. No me gusta usar el colegio, pero por lo tanto, yo me lo agradezco. Desde aquí, vamos a hacer algo más sencillo de divertirme. ¡Es una guerra! ¿Es una guerra? ¿Es una guerra? ¿Es una guerra que me gusta? ¿Es una guerra? El colegio fue en la guerra de la moneda de la moneda, así que se hizo la姿勢. ¡Gracias! Pero... no me voy a matar a ti. Me voy a sentir solo la paz de la guerra de la guerra. ¿Puedes verlo? No me voy a ganar. Por eso, no me voy a ganar. No me voy a ganar. No me voy a ganar. ¿Puedo entenderlo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me voy a ganar! Me voy a ganar. Me voy a ganar. Venga, a tomar por culo. ¿Quieres pelear? Venga. Epa. Hay que también estar con cautela, ¿vale? Y... Se me ha escapado. A ver, a ver... A ver, para este... Mira, quería subir el volumen por la música más que nada porque me gusta la música de esta batalla. ¡No puedo, porque no me acuerdo! ¡Ah! ¡Epa! Vale. Transformación. ¡Vale! 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 ¡Yup! ¡Vale! 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 ¡Me da mucha curación aquí! ¡Vale! 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 No creo que si algo no... ¡Pero no tienes que ir! ¡No puedo! ¡Suscríbete! ¡Pero no te voy a dejar de que no pongas bien! ¡No podemos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pero ya no puedo! ¡No puedo! ¡Pum! Vale, me está resaltando más fácil de lo que caí. Epa. Y... Y vamos. A Geo. Sinceramente, en esta... Aunque estemos en esta batalla prefiero usar A Nemo porque me resulta más útil. La verdad. Si no, se escapó. ¿Tienes algo? ¿Tienes que usar el reto y se acercaron? No te preocupes, no te preocupes. Este es como un veterano de la guerra. ¡Es Asamishimaera! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora... El Espíritu de Morax es que yo... ¿Ah? No hay nada. Jajajaja. Entendido. Es una idea. ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hm? Ahora viene transformación completa. Transformación completa. Transformación completa. La animación está bastante bien. Todo hay que admitirlo. Los de Olloverse... Se curran las eliminaciones. El undécimo... El undécimo Fatui. El undécimo de los Fatui. Pum. Tendiendo en cuenta que... Esta parte, teniendo en cuenta que Paimon vuela, no sé cómo es que haya caído bajo la roca, pero bueno, igual ha sido aplastado, aplastada, pero bueno, si más es un detalle que me he de cuenta en su momento. No, 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 no. No puedo. Antes de terminar de ahora... ¡Esto es tan divertido! Enrique... ¡Ches? ...Nos vemos, ¿y? ¡Está bien! ¡Ah, huy! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Has! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Uno! ¡Para que se vuelva a trabajar! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! Vale. 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 Vale, cuidado aquí. Vale, hay que ir siempre detrás nada porque si no... puede darte... Vale. 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 Vale, vale. Cuidado, cuidado con la ballena. Waaah. No sé qué radio de daño tiene la ballena. Hay veces que aciertas, pero es que no. Pero bueno. Me estoy guardando algunas ultis porque me da... en algún momento me va a tirar la suya. Que es bastante potente. Y cuando tiras la ulti... normalmente las ultis de los enemigos no te afectan. O sea, mientras tú estás tirando tu ulti... Es un momento en el que no te afecta nada. Para que nos entendamos. Aunque de momento todavía no le está tirando. En algún momento no lo tirará, digo yo. Ya da. Por fin. Menos mal. Porque es casi one shot con lo que te hace. No sé si... Con la... con el daño y defensas que tengo... y demás... Porque hay algunas personas que los tengo bien subidos. Teniendo en cuenta que me ha hecho este daño... con las flechas que... con estas flechas... y de repente... Ya está. Ya está. Ya está. Teniendo en cuenta que el daño que me ha hecho con esas flechas... No hay que imaginarme con la ulti. Si no hubiera usado mis ultis, la verdad. Si no hubiera usado mis ultis la verdad. Si no, si no. No hay que descansar. Pero no hay una posibilidad de que ustedes se despeguen el Espíritu del Espíritu. El Espíritu del Espíritu es... ¿no es con ustedes? ¡Ah, sí! ¡Porque dije que no es malo! ¿Pero qué? Hoy, la realidad de tu que te mostró es que el Espíritu del mundo es más fuerte en el mundo de la vida de los que te han dado el Espíritu. ¿Cómo se hace? No sé cuál de estas dos responder, o cuál sería lo mejor. El restaurante de la original. No sé cuál elegir. Pero bueno, supongo que cualquiera de las dos elegir, da igual. Pero bueno, para la original. No se puede ver nada si no se puede ver nada. Estaba muy bien con tu vida. Me parece que todos la fuerza de la fuerza que me entienden. Ahora, lo que pasa es que todo el mundo tiene que entender la relación de la espalda. Pero bueno, es una buena idea. Bueno, para ahora, no hay una gran idea de este tema para hacerse. Si alguien no hay aquí, ¿no es suyo? Bueno, nadie, no. Alguien te tuvo lo que tomar. O alguien la tiene, se supone. No sé si la Exuvia es lo mismo que la Gnosis, la verdad, pero bueno. Eso es algo que no entiendo. ¿La Exuvia es como el corazón de Rex Lapis o la Exuvia es lo mismo que la Gnosis de Rex Lapis? ¿Rex Lapis todavía vive? ¿Los restos suenan falsos? ¿Rex Lapis todavía vive? De hecho, en realidad es muy interesante. Mira, la Gnosis de la Gnosis de la Gnosis de los Estados Unidos es un gran tipo de exceso de los Estados Unidos. Así que, no hay que usar una plana de preparatoria. ¿Y una plana de preparatoria? Si no puede usar la Gnosis de Rex Lapis o no, no quiere usar la Gnosis de Rex Lapis. Pero, en realidad, el mundo tiene que tener la fuerza de la fuerza más fuerte. Sí, sí, sí. No. ¿Por qué esta? Bueno. Pero... Esta es la guerra del mazín. Nunca suficiente la guerra del mazín. ¿O dónde pasa la guerra del mazín? ¿Qué opinas de la guerra del mazín se da igual a un este? Pero todavía estamos... ¡Ah! ¡¿Fue derrotado o fue sellado?! ¡¿Pero qué pensaste?! ¡¿Pero qué pensaste?! ¡No sé si dessellarlo o revivirlo, pero bueno, lo he visto con mis propios ojos! No solo eso, estaba tratando de duplicarlo. Lo estaban investigando, duplicarlo. ¡Sí! 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 No solo si no, solo si no, no se mueven ni siquiera que se mueva ni siquiera que se mueva ni siquiera que se mueva. ¡Es muy divertido! ¿Pero de acuerdo? ¡Es un problema! ¡Ah! 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 Es que hay que correr! ¡Oé! ¡Me... ¡Me usinaste! ¡Ahí es muy rápido! ¡No me volveo! ¡Oh! ¡Oye! ¡¿Qué haces? La cámara de llave. Hay que volver a subir, supongo. Hala, ahí está el bicho. Vale. Ahora... ¿Tenemos que subir a Pata otra vez? ¡Oh, ya estamos aquí! ¡Ha! ¡Hua... EE.. T... T... T. ¡Me esticé me cansado! ¡No he visto tu monstruos en el Monero! ¡No tenía que ver dónde le he ido. ¡Hablon! ¡No hemos dejado el monstruo en el algún lugar! ¿Y ustedes? ¿Por qué te estás aquí? ¡Han?! ¡Ah! ¡El arcano! ¿Por qué está aquí en Gungiok-kaku? Yo le dije que estaba con la chica de Gungiok-kaku, pero... ¿está bien lo que se ha cambiado? A ver, lo que pasa es que los dos no se han perdido. Ahora es que los dos no se han perdido a Riyue. Así se ha quedado así. ¡Eso! Entonces, ¿hay algo que hay que hacer? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Es así... pero bueno. Es que solo ve a ese... ¡Pero vamos a ver si se vea la masina del mazen! ¡Claro que se me hace! No podemos arreglar nada. No podemos ir a la que llegó. Es una vez que el mazen del mazen... ...a lo que me gusta. Eso es por eso... ...debería que la de ese... ...Pero no se puede apuntar a Riyueku. ¡Es una estrada! ¡Es una estrada! ¿Empico, papu, este malenvato? ¿Esta es una guerra como este? ¿Que? Bueno... ¡Uf! Ahora que estamos en la capacidad de defender a Li Yue! ¿Puedo que... hacer el poder de los 1000 a los 1000 a los 1000? Había hablado, pero... eso... no lo sé. No lo entiendes. ¿Es un maldito? Pero... ¿Pero no tienes que proteger a un ser humano y a un ser humano? ¿No tienes alguna forma? ¿No tienes alguna forma? ¿No tienes una forma suficiente para encontrar ese bicho? ¡Ugh! En el caso de Kishuuki, me he sufrido a un ser humano. En el caso de Kishuuki, Warawa está en este lugar. Hey... Si... ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 Realmente, pero bueno. Ahí están las ballestas. Daño le hace. Eso es algo. Algo es algo. ¡A la ataque! Hay que defender. Bueno, no es que tengamos tiempo de cambiar equipos. Esto, ya me lo esperaba. ¡Morir! 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 A ver... ¡Fuego! A ver... ¡Más! A ver... ¡Más! ¡Eh! Pasaron los dos... Pero mal que está lloviendo... Esto les afecta mucho... Ah... Toma por saco... ¡Boom! Más... ¡Vamos aquí! ¡No! No lo aguanto... ¡No veis! ¡Nosotros! A ver... ¡Me ha hecho! ¡Me ha hecho! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que esto pudo hacer mucho daño! ¡Mir! ¡Ayuda! Estos tan casi es muy complicado vencerlos, una vez que están con el escudo electroeste. Me da mal que me he traído a alguien con Krio, porque es la única manera de quitarles el escudo. ¡No, no! ¡No, no! ¡Muérete! 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 ¡Vale, cuatro menos! ¡Gané! ¡Tras obligados de supervencia aumentará considerablemente! Vale, no he leído esas cosas. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Saben! Gracias al momento aumenta. Gracias al momento aumenta. ¡Bien bien, gracias Shio! ¡Feliz rápido! ¡¡Hey! ¡Soy rápido, tío! ¡Epa, cuidado! ¡Muérete! Bueno, es muy difícil ver dónde van a caer las... las cataratas estas. O sea, las metereotras estos. ¡Boom! Venga, morir. ¡Morirlo una vez! ¡Boom! Vale, fuera de la campaña. Tengo que darle cuenta de como seis minutos, así. ¿Y eso? Sí. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Aquí, cuidado! La fuerza de la máquina está a lo largo de las alturas. Pero si... Si no, si no lo aguas, la fuerza es suficiente. ¿Es verdad? ¡Morir! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Fuera! ¡Aquí! ¡No molestéis! Me pregunto quién de memorias estará creando estos portales que los atraen aquí, pero bueno... Me pregunto quién de memorias estará creando estos portales que los atraen aquí, pero bueno... ¡Fuera! ¡Esto es! ¡Fuera! ¡Eso es! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Lo siento! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vos 20 segundos más! A ver si... ¿O el Robum? De este no me he enterado, pero bueno. Mira, 10 segundos. Ya está. A la tarde por acá. A la tarde. Vea que aquí estoy muy cansada. Quiero que llegue a la boda y la llegue a la hora de la boda. ¿A la tarde por...? A la tarde por... Vale, me parece que eso los ha cabreado. ¡No! ¡Meteoritos! ¡Corre! La plataforma se rompe. ¡A tu otro! ¡A tu otro! ¡A tu otro otro! ¡Joder! ¡Asperingos a ... ¡A tu otro! ¡A tu otro! ¡A tu otro! ¿Y por ejemplo de su mayoría? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puede ser! ¡Vaya! 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 ¿Qué? ¡No son todos y nos están bien! ¡Actualmente te has destruido ese rey! ¡Oh! 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 ¡No era tan peligroso! ¡Oh! ¡No era tan peligroso! ¡No! ¡No era tan peligroso! ¡Oh, no! ¡Vamos, hermanos de la diosa de la Armada de la Sengang, jóvenes de los ojos de la Sengang... ¡Y todos están en el Relief! ¡Suscríbete al momento de que todos se despegamos con sus ojos! ¡Que es una persona que hace muy divertida y muy divertida! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Gracias por ayudarnos a守arme! ¡Mistos de otra respuesta! ¡Vamos! No, 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 no. リーユエは安定しておる。 凡人と呼ばれた人々は無力じゃが、思いは強い。 神とリーユエの契約は昔のことじゃ。 今はもうリーユエと人の契約の時代じゃよ。 港にいるだけで違和感を覚え、しっかり来ぬぞ。 お前はどうだ、リュウ。 防々、聞き方ばれ。 なぜでも、死者に答えたら、すべても防々に議論する。 あれ? 仕様たちの様子が変わった、何か変わった、 新しい戦争? Pensar, ¿de acuerdo? De acuerdo... El Cormac. ¡Ah! El Cormac. ¡Se acercó a Riyue! Es una gran manera de diferente. Cuando yo entendí que le entendí... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso es lo que te da a la casa! No te da a la casa. No te da a la casa. No te da a la casa. Es una casa de la casa. ¡Eso es! ¡Eso es malo! ¡Eos soniclea reciente! Te es el peaceful animal. Teuo un boom, me pesaca. No quiero llegar a esa costa. Iñárcaro después, ¿sabes? Pero está que no quede volia a laarina. Y tungant... ¡Eso es práctico, ¡es un objetivo! Si pero luego no es un espíritu världefen. ¡Lo que es escrito Sí. Sí. Es una vez que te ayudas a la muerte de alguien, y que te gusta más de la muerte de alguien de los que tú tienes, por lo que te has hecho con el esfuerzo. Así que he intentado ver la muerte de alguien, y que te has hecho con el rey de alguien. Y que me alegra, que te has hecho con el rey de alguien de los que tú tienes. Así que se ha hecho con el rey de alguien, y que te has hecho con el rey de alguien de los que tú tienes. Esa forma. Así que hasta ahora, he tomado el corazón al suelo del Espíritu Santo. Es decir, si no hubiera sido una cosa que no hubiera conseguido, ¿es lo que hubiera sido el rey de Riyue? Claro, claro. Eso es lo que yo creo que es un rey de chacón. como cuerpo humano para poder vivir como una persona normal a escondidas sin que sepan que él es el rey geo morax vale más que nada porque ha habido tantos años seis mil años que es mucho decir ya bastante que son bastantes años básicamente entonces pues ha decidido vivir y ha hecho esto básicamente para ver cómo los adeptos y las siete estrellas pueden defender si sin él aunque él siga viviendo quiere ver cómo quería ver cómo cómo defendían estos y eso quería hacerlo antes de entregar la hipnosis porque si salía mal pues él aparecería y ya está pero como ha salido bien pues el contrato sería que éste tiene que darle la hipnosis a los fatui y ya está listo y ya está listo y ya está listo aquí confirma en mi historia enviada por la arconte crío la zarina es la arconte crío vale es algo que nunca he llegado a entender mucho o pero aquí ya confirma que es la que el zarina es lo mismo que decir al conte crío vale bueno zarina es el nombre y el conte crío es su título por decirlo así y ya está listo que nada y ya está listo así Por lo tanto, tú que tomas su muerte, salió el que a usted le dijo a mi ensayo que le voy a caer. ¿Qué? ¡No entiende nada de nada que agradezco que te escuchaste! ¡Huff! ¡Ana la verdad! Sí, estaría bien. Me quedaba preocupando que era muy rápido, pero ellos le decían que me puse para mi. Y yo le respondí a tu diapositiva, sinceramente. Bueno, pues, ¿sí, señor? Pero si no, no le dices nada más. ¿Puedo decirte que nada? He. ¿Puedo decir que no? Pues... Si no hubiera sido un desgraciado, no hubiera sido así. ¿Vale a ganar 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 a ganar? ¿Vale a ganar a ganar a ganar a ganar a ganar? No es que no hubiera sido de la suerte que tenía el rey de los niños. Si, no hubiera sido de la suerte de los niños. ¿Hm? ¿No? No hubo sido de la suerte de que se hubiera sido de la suerte de que no pudiera. Sí, pero... En el momento de Riyue, tú eres un hombre, y yo soy el rey de la suerte. Tu alma de Dios te ha de aliviar el caos. ¡Eh! ¡Eso es tan importante! ¡Vamos a volver a la Naya Palace! ¡Ah! Si no, no me gustaría hacer nada así. ¡Hm! ¡Vamos a hacer nada! ¡Seguro! ¿No te quiero decir algo? No, 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 no. Ahora sale del banco del reino del norte. ¡Aquí! ¡Aquí es el que es ahora, ¿verdad?! El primer lugar de las personas van a enseñarles sobre la educación, pero hemos puesto un tiempo, así que se puede uner por siempre. Vale, pues ahora hay que subir hasta arriba, estos dos sitios. Pero si está muerto, ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Que buen más rara tiene este, ¿no? Parece que hay todo tipo de rumores Pero... ¿Quién es ese? No sabía que hasta ahora que uno está tan increíble Bueno, bien Pero... Hay algo que tiene que decir de ese mejor raro Vamos a preguntar Es una historia de la historia Gracias por ver el video. ¡Ah, no lo sé! ¡No te olvides de que te acercas! ¿Que te acercas? ¿Puedes decir que el rey no fue asesinado? ¡Ehh! 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 ¡Es que... el... 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 el que fuiste a la silla... ¿Que te acercas? ¿Puedo decirle algo? ¿Puedo decirle algo? ¡Oh! ¿Puedo decirle algo así? ¡No lo he entendido así, pero bueno! ¡Eso es algo malo! ¡Eso es algo así! ¡Eso es algo así! ...Eso que era lo que pensaba en un momento. ¿No sabía que el gran héroe de la concierto no se muestran? ¿No sabía que el gran héroe de la concierto no se muestran? Pero no sabía que el ganador no sabía que el ganador no se muestran. Hmm... Cuando el ganador del corazón terminó, ¿se le dijo que el ganador se le enseñó a su ganador? Puede ser. Creo que esta vez has dado en el blanco. Puede ser. Eh, ¿verdad? ¡Ah, sí! El ascenso ya se ha empezado, pero... ¡Vamos allá! ¡Vamos a verlo! ¡Oh! ¡Gyoko y Koksei! ¿Qué tal? No... ¡Ah! Teikun de la alma se ha cambiado a la trama. En un periodo de una vez y en una época de final. ¡Como el periodo de 3700 años se ha convertido en un periodo de descanso! ¡Sí, es una pena! ¡Nosotros fueron felices! Y... No sé si Madame Ping es una Deptus también o es una de las siete estrellas. Porque entonces aquí habría cuatro de las siete estrellas. ¿Yúhen? ¿Alguien? ¿Alguien tiene alguna palabra? ¿Alguien? 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 ¡Alguien! 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 ¿Alguien es una de las siete estrellas? ¡Machai! ¡Alguien es una de las siete estrellas! Creo que lo sé, pero no hay cosas que nosotros no podemos hacer. ¡Vamos! ¡Es lo que tienes que pagar! ¡Ah! Aquí me acuerdo que aquí se acaba la voz del personaje. Después de mucho tiempo, claro. ¡Ahora! 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 De su hermano. Vale. Habla con la gente que asistió al rito. Bueno, parece que el rito ya ha ocurrido, ¿no? Por lo visto. Bien. ¡No! ¿Ahora mismo esto? ¿Los equipos de bienes que no son los que podamos poses a Jago? ¡Venga! ¡Tengo aquí! ¡Estoy justificado para que haya tres opciones! ¿No? ¡Uno de tres! ¡Pues supongo que podría hablar solo con los que ponen el nombre! No. 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 Ah... Tei-kun... Tei-kun... Hmm... Por lo tanto, todos son... ...me y yo. Es un trato muy interesante, ¿no? De hecho, el gran del aterro de Gen. ¿Vale? ¿Lo que te has visto? El reino de Gen. ¿Vale? Oh, ¿está bien? ¿Vale? ¿Y el otro lugar, ¿está bien? ¡Es una oportunidad! ¡Es una oportunidad! Lo que hicimos con los mensajes de tu nombre... Lo organice, lo organice yo. No lo sabía. No sabía que me iba a decir esto, pero vale. A ver, ahora me falta Madame Ping. Observa la campana. Mirad que un agujero tameroso estaba dentro de una tetera polvorienta. Tetera polvorienta. Ya veremos qué hay dentro de esa tetera en el futuro. Vale. Busca a Zong Lee. Ahora sí. ¡Oye, Shouri! De leyue no es tonto, pero bueno. ¿Por qué es que usted se siente libre de hacer el espíritu de la familia? He he he. Seguimos que trescientos años que han perdido. No es imposible de ser libre de ser libre, ¿no? ¡Ah! ¿Suscríbete cuando ha salido? ¡Singetuken! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Trimonio, siquiera es la vida! ¡Singetuken! ¡Suscríbete! ¿Eso realmente pagará? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hoy es fin SEGAado VAMOS A MORIR VAMOS A MORIR TODOS CONgroup de los políticos Jacob Lie comparte como ¿Pero... NACIÁN El partido El alocador Esto con un gran desafío Especialmente Y refiero a que lo recuerdo como por mí Si se le ocurre ahora si itute para lasバッ remix Pero... He olvidado... Bueno... ¿Puedo saber más? Entonces... Vamos a pensar en el camino de la caja. ¡Vamos! ¡Eso es necesario! Vale, espérate un momento. El ascenso de la Cámara de Yade... Vale. La siguiente misión de Arconte sería el ascenso de la Cámara de Yade. Que es volver a crear la Cámara de Yade, ¿vale? Pero bueno, eso es como otra misión que ya haré. Ahora junto a Trin de Mostad, Time Slave... Mira, está aquí otra misión de Arconte, creo que es de Arconte, ¿vale? Sí, está dentro de Arconte. Misiones de encargos, misiones de mundo... Ah, no, las tres misiones de mundo. Vale, vale. Pues bueno, me han aparecido nuevas misiones y creo que la mayoría es porque he llegado a Ranco de Aventura 34. Pero bueno, guías... Recojo esto... Recompensa... Vale. Y bueno chicos, esta ha sido la misión de Arconte de Liyue. Espero que os haya gustado. Ha estado bastante interesante. Han habido muchas cosas que tenemos que preguntarnos. Creo... No estoy seguro si el siguiente mapa que vamos a descubrir será la cima, que está aquí, o Inazuma, que está aquí. Creo que primero voy a ir a la cima. Porque teniendo en cuenta el orden que hice yo en su momento en el otro servidor fue primero la cima y después Inazuma. Y aquí había una misión creo que era de mundo pero bastante larga que tenía que ver con... Pues no... Creo que primero tenía que ser Inazuma y después la cima. Vale, porque teniendo en cuenta la misión de mundo que aparece aquí tiene que ser primero Inazuma y después la cima porque hay ciertos personajes que son de Inazuma entonces pues... Hay que hacer primero Inazuma y después... Y después la cima. A partir de la cima después se vendrá Sumero. Vale, que Sumero también tiene tela y es un mapa enorme. En comparación con Fontaine que es esto. De momento es esto. Como he dicho, de momento. Vale, que es enano. Sumero es todo esto. Que tiene un desierto y todo. Así que imaginaos. Así que bueno. Yo aquí... Después de toda esta charla aquí la voy a dejar. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Like, comentar, suscribiros. Por favor, por mis redes sociales. Mi página web, mi canal. Todo todo. En la descripción. Y sin ninguna acción. Aquí les dejo un segundante y nos vemos el siguiente viernes. Adiós. Quiero... Bueno, la regura de cámaras. Iba a recoger las... Las recomendaciones del Rango Aventura. Pero bueno, se me ha olvidado. Bueno, adiós. Adiós.